Estamos con la rueda de prensa pospartido del entrenador del Monbú Sobradero, que primero hará una valoración y después quedan abiertas vuestras preguntas. Buenas noches. La verdad es que creo que hemos hecho un muy buen partido, teniendo en cuenta las circunstancias. Son muchos partidos que se van acumulando en las piernas, los viajes, a poca preparación y, sin embargo, creo que hemos estado a un nivel estupendo en todo lo que fue despliegue, lucha, pelea y eso hemos estado muy bien. Quizás los dos primeros cuartos, la verdad es que poco le tenía que decir al equipo más que íbamos a tener acierto, que no se preocuparan, porque hemos hecho 0-16 en triples y muchos de ellos eran triples que no solemos fallar, teníamos con mucha ventaja, que nos agobiaran por eso, que no se vinieran abajo, porque yo creo que esa frustración por el fallo nos lleva a que las dos últimas defensas, por ejemplo, del segundo cuarto, son muy malas, no se anotan en contraataque. Creo que era un tema mental de volver al partido y seguir haciendo las cosas porque al final acabarían entrando. Y luego llegó el tercer cuarto, que creo que ha sido los mejores 10 minutos de lo que llevamos de año, creo que hemos jugado fantástico, con mucho criterio, con mucho acierto, con un despliegue físico enorme, recuperando balones, corriendo al contraataque, cargando rebote, anotando. Creo que el equipo ha estado fantástico en esos 10 minutos, a un nivel altísimo y eso nos ha permitido coger una ventaja que con alguna complicación, y con algún fallo en el tiro libre, una bandeja, algún tiro solo, hemos sabido conservar hasta el final. Felicitar al equipo de nuevo por, no por la victoria, sobre todo por el esfuerzo, porque yo sé que están siendo días muy exigentes en el aspecto físico y en el aspecto mental. Moncho, ¿fue un partido de mucho contacto, los lláveres permitieron mucho, un físico, sobre todo en la pintura? Sí, fue un partido, pero no te diría que tuvo más contactos que en otro partido, fue un partido donde ambos equipos corrimos mucho, y ambos equipos llevamos el balón dentro, y hubo penetraciones por ambos lados, entonces, bueno, pues hay esos contactos, pero no vi que fue un partido especialmente duro o con muchos contactos, más que otros, quiero decir, es la liga endesa y es muy exigente en el físico, pero no he visto que hubiera diferencias entre este partido y otros que hemos jugado. Y hoy un gran partido de CER, ¿no? Sí, jugó muy bien, muy bien. Y de Pustoboy también, ¿no? Si lo sacas el titular parece como que se va asentando ahí. Sí, Pustoboy, ya lo hablábamos en la previa, va creciendo, nos va ayudando, y tiene que ser un jugador importante para nosotros, y ha ido, bueno, pues va en progresión ascendente, que es lo que le pides a los jugadores, que vayan mejorando. Y Fernando es un jugador que lleva mucho tiempo con nosotros, yo creo que hoy ha jugado su mejor partido con Obradoiro, pero a lo mejor a la gente le viene a la cabeza el triple que mete, ¿no? O los robos y tal. Yo me quedo con la dirección del equipo. Ha dirigido fantástico al equipo, fantástico. Ha sabido correr, ha sabido parar, ha sabido buscar las ventajas, ha jugado francamente bien, ha jugado muy, muy, muy bien, muy bien. Él ha sido actor fundamental en que hubiésemos jugado esos diez minutos tan buenos. ¿Puede asentón con antibajos, no? Sí, bueno, ha tenido momentos mejores, momentos peores, es normal. Antes me hablabas de Fernando, hablabas de Fernando, que lleva tres años y Eric lleva, pues, nada, ni dos meses con nosotros. Pero su disposición al trabajo, sus ganas de hacerlo bien, están ahí y seguro que nos va a dar muchas noches buenas. Y, bueno, pues yo especialmente me quedo con Eric de pie cada vez que Fernando hacía una buena acción, aplaudiendo y animando. Eso es lo que buscamos en los jugadores, ¿no? Somos un equipo donde unos días, pues uno está más destacado desde el punto de vista, bueno, pues vuestro, ¿no? Porque hay labores oscuras que ocurren, que a lo mejor no reciben tantos elogios, ¿no? Pero, bueno, es un equipo largo donde todo el mundo puede jugar y, bueno, pues hoy Fernando ha jugado muy bien. Sí, bueno, pues Scrawl, partidazo también, Guerreros... Sí, Tommy también ha jugado un gran partido, ha cogido un rebote muy importante, tres, ha cogido un rebote muy importante, Guerreros igual, nos ha ayudado, o sea, yo creo que nos ha ayudado todo el mundo. ¿Más preguntas? Entonces, seguimos la defensa, entonces.